Aztur Piazzolla Bueno, seguimos, continuamos con Aztur Piazzolla o Livion A él le pidieron este tema para una película que se filmó en Chile en realidad en el año 1973 y le pidieron un tema melancólico Fue justo la época, la estradura de Pinochet, y ha estado un poquito de dolor de la época y del sentimiento de lo que estaba pasando en ese momento. Y este extracto se usó para esa película. Así que no es tanto, es una melodía para un film. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!